A ver, una cosa, porque esto es importante, alguna de las declaraciones a las que estamos haciendo referencia para que la gente de casa se ubique un poco, estamos haciendo declaraciones del propio Jaime Lozano que, entre alguna de sus palabras, decía en la última rueda de prensa, decía, para nosotros debe ser ejemplar como mexicanos el proceso de Panamá, seguir procesos sabiendo que los resultados no siempre serán inmediatos, pero que a mediano y largo plazo, si se eligen bien y se tiene confianza en la decisión, me parece que siempre será mejor que estar cambiando cada tres o cuatro años al técnico. Fueron alguna de esas declaraciones del seleccionador interino de la selección mexicana. Muchos hacen referencia de que los que van a tomar esta decisión no tienen ni idea de fútbol. Algunos hablan de que estas personas son incultos en el tema futbolístico. Yo no me veo capaz para decir si alguien es inculto o no en un tema, ni en el fútbol ni en nada, pero lo que sí que se han llegado hasta donde están es porque son grandes empresarios, ¿no? Imagino. Y si son grandes empresarios saben perfectamente lo que viene bien y lo que no viene bien. Y si tú ves un estadio completamente lleno, con entradas agotadas y de cara a la publicidad, al marketing o de cara al exterior ha mejorado esa imagen, yo creo y me pregunto que cambiar otra vez, otra vez de técnico no viene absolutamente nada bien a ninguna imagen de ninguna empresa y muchísimo menos de la selección mexicana. Ojalá que Jaime Lozano continúe, gane o no gane el título de Copa Oro. Ojalá que Jaime Lozano continúe, gane o no gane el título de Copa Oro.